Gracias. 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 Vamos por parte. Se supo luego que esas declaraciones de su santidad no tenían absolutamente nada que ver y que habían sido de unos cuantos meses antes, inclusive a la publicación. Así que en realidad creo que tratar de involucrar a figuras de la importancia como su santidad y utilizarlas políticamente no me parece adecuado por parte de nadie, ni de la Presidenta, ni de ningún otro sector de la República Argentina. Así que eso creo que fue aclarado debidamente cuando se tomó conocimiento de la fecha en que habían sido las declaraciones del Papa, que además son las declaraciones, creo que salió en una revista de Caritas inclusive, que había sido editada unos cuantos meses atrás y que son las frases que siempre dice su santidad respecto a la pobreza en la Argentina, en Rusia, en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo donde se hace, digamos, las colectas de esta naturaleza. Con lo cual intentar ubicarlo y contextualizarlo con referencia al gobierno me parece una exactitud cronológica e institucional además. Así que me parece que lo que... A ver, creo que todos hablan de confluir en un clima de convivencia y pacificación. Ahora, si de cada cosa que uno dice está buscando que la dice para molestar al otro, convengamos que me parece que los espíritus de convivencia y pacificación deberían estar en todos y no interpretar cada palabra o cada gesto como que significa un enfrentamiento de tal institución, con tal institución, de fulanito, convenganito, porque si no es imposible vivir y hablar. Deberíamos estar todos mudos porque cualquier palabra o cualquier gesto debería ser interpretado como que está en realidad dirigido al otro. Miren, yo creo que esto no es así y que todos en este sentido debemos colaborar a que las palabras que se dicen sean interpretadas en su verdadero contexto y no tratar de interpretarlas más allá de lo que se dice. Muchas gracias. Muchas gracias.